Que estamos teniendo también para el YouTube y también los programas de Jorge Baroni también en Todelar con Álvaro Gómez Integrante del equipo de Deprisa de la Liga Siquimo de Cundinamarca HIF 4W de Rentacar Álvaro, me alegra de saludar esta vuelta Colombia, ¿cómo me lo va? Sí, buenos días, bueno, primero que todo saludar a nuestros patrocinados como es Deprisa 4W de Rentacar HIF Bueno, y saludar a toda la gente de acá de Tocancipá y bueno, nada, hoy será una gran etapa Un balance de esta primera semana de la Vuelta a Colombia Bueno, yo creo que la Vuelta va muy bien, apenas van tres días bastante duros y falta, yo creo, mucho de vuelta todavía Bueno, listo, ¿y el equipo anda en buen momento? Hay corredores también por ahora ubicados en los 10, ¿no? Sí, claro, tenemos a Sebastián Caro, a Remberto Aramillo, bueno, todo el equipo es un gran equipo, todos los corredores andan muy bien Y siempre, todos los días, todos los corredores están ahí ¿Etapa al Picacho para las condiciones de Álvaro Gómez? Bueno, creo que hay dos etapas, Barichar, al Picacho, son etapas muy buenas que nos favorecen mucho Una historia de la Vuelta a Colombia sin un triunfo de etapa de Álvaro Gómez, pues no pasará la historia Bueno, hay que intentarlo, lo intentaré todos los días, el día menos pensado no gana Ayer estuve ahí cerca, creo que ya esto es un muy buen balance, entonces hay que seguir luchando y peleando ¿Mensaje para quién, Álvaro? Bueno, para mi familia, a en Palo Cabildo, a ellos, saludarlos, que siempre han estado conmigo, siempre me han colaborado y muchas gracias por todo Que haya mucho éxito también, mucha salud Sí señor, muchas gracias Álvaro Gómez, el de Palo Cabildo, aquí también en este recorrido que estamos realizando y también para el YouTube En esta Vuelta a Colombia, edición 68 ¡Gracias!